En las últimas semanas se ha registrado un incremento de casos de COVID-19 en el país. El doctor Leonel Arguello, médico especialista en epidemiología, llama a evitar actividades de aglomeración previo a festividades como el 19 de julio y las fiestas agostinas. Desde hace más de un año nosotros hemos estado pidiéndole, solicitándole a las autoridades de salud que se eviten las aglomeraciones, porque las aglomeraciones es la mejor forma de promover el contagio comunitario. Es la mejor forma de que la gente se infecte, se enferme, se complique, fallezca o que quede con daños posteriores de carácter permanente. Recordemos que en Nicaragua tenemos dos vacunas, la COVID-Chill y la Sputnik V. Ambas vacunas son de dos dosis, son seguras y son eficaces. El problema radica en que la gente cree, y eso ya lo podemos ver en el espejo de los otros países que por eso se enredaron, creen que porque están vacunados están protegidos, y eso no es así. Hoy falleció un médico, por ejemplo, que aprovechamos para darle el pésame a la familia, pero a fallecer hace otro día otro médico, fallecían dos médicos, dos médicos cada mes, y a partir de junio fallecieron seis médicos, y ahorita que estamos comenzando julio llevamos tres médicos fallecidos. O sea, eso te denota lo peligroso que está esto, porque obviamente el médico es el que está en el ambiente donde hay mayor cantidad de virus. Después de eso, es las aglomeraciones. O sea, para darnos una mejor idea, cuando vos trabajas en un hospital, estás trabajando como que estás trabajando rodeado de un montón de abejas, que te están dando vueltas. Cuando andas en una aglomeración, exactamente lo mismo. ¿Cuántas de esas abejas te van a picar? No sabemos, pero entre más abejas te piquen, mayor va a ser tus complicaciones. El especialista menciona que ya hay casos de COVID persistente, que son complicaciones en la salud meses después de haber tenido el virus, y menciona que la variante Delta puede exponenciar los contagios. Ya está definido lo que se llama COVID persistente, en el cual de cada diez personas que le di el COVID, independientemente de que haya sido leve, moderado, grave, haya estado intubado o no, independientemente, de ocho, de cada diez personas, tres meses después van a tener problemas en su salud. Problemas en su salud que son terribles, se te cae el pelo, se te duelen las articulaciones, un día no te puedes levantar porque estás cansadísimo, otro día tenés dificultades porque no puedes respirar bien. O sea, hay un montón de cosas, hay más de dos, hay 201 síntomas que pueden ocurrir después de esta enfermedad. Esa variante de preocupación Delta es más transmisible que las demás variantes, o sea, es una copia del virus original, pero que se transmite al doble. O sea, si el original le transmitía a una persona, se la podía pasar a tres, esta se la puede pasar a ocho personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.